¿Qué buscas en un hombre? Lo primero es que seas soltero Si soy ese Cerebro sería el dos Que esté bueno vale tercero Ah caray, estoy bueno Y de paso tenga buen humor Ese sí tengo Si, si, si lo quiero para mí Solo para ti Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir ¿Me vas a secuestrar?